Hey, este es el remix Brr, con puro hermano, yeah Quiero yo hacerte feliz y que no te quedes sola Porque quiero robarte por ahí en el rey de la zona Pero todo lo que quiero yo, pensándote a todas horas Quiero sentirte siempre encima de mí Y cuidado no me rocen la pistola Eres todo lo que quiero yo Cuidando a tu persona Quiero yo poder siempre hacerte feliz Y viajar consigo a cien por hora A cien por hora viajar Dejando de lado siempre la calle malva Porque eres lo que busco Todo lo que tengo puede ser pa' ti Todo lo que llevo dentro Eres lo que siempre quise yo tener Un amor puro, loco y real Cuando siempre yo pensaba en ti Cuando siempre yo te paso a buscar Te robaba pa' llevarte a la Oscar Y prometerme que siempre me iba a llamar Y esa promesa también la quiero cumplir Porque te voy a enamorar Todo lo que quiero yo, pensándote a todas horas Tú vente conmigo, mami Le llevó al cien por hora Todo lo que quiero yo, pensándote a todas horas Tú vente conmigo, mami Le llevó al cien por hora Lo que quieres más que te lo mando a buscar Si quieres a la disco le puedes llegar Te voy a llorar Vamos pa' lo que te mami Te invito a apretar Dime lo que quieres más Yo te voy a llorar Tú como que ahorita mami te vas a buscar Yo sé que conmigo la pasa genial Toma el cien por hora Te voy a llorar Lo que quiero yo, pensándote a todas horas Tú sabes que tú, mami Te voy a llorar Te voy a llorar Mami, dime lo que quieres Yo le llego a la disco A la cinco, siete, nueve Sabes que conmigo, mami, rico Te mueves Te lo hago rico, mami, rápido Te vienes Es que conmigo te pasa genial Yo te invito a bailar Un perreo sucio Te va a encantar Cuando llego allá Te va a cantar Te voy a llorar Te voy a llorar Es todo lo que quiero yo Pensándote a todas horas Sabes que tú, mami Te voy a llorar Te voy a llorar Es todo lo que quiero yo Pensándote a todas horas Sabes que conmigo, mami Te voy a llorar Te voy a llorar Solo quítate el pantalón Quiero comerte esta noche Baby, contigo no hago repetición Aprovechemos esta noche Con todo lo que tengo, mami Quiero probarte completa Nada contigo las calles Se prenden en la discoteca Salimos pa' la party, baby Nos ponemos a mil por hora Tú sabes que todo es ready Contigo en la moto 940 conmigo, un bandolero Nos vamos pa' la calle, baby Todos por dinero Te robo de la disco No me importa que otro cuero Si te prestas y caes cenita en el cenicero Eres todo lo que quiero yo Pensándote a todas horas Quiero yo hacerte feliz Y cuídate a tu mamá Dime si una noche más Tú tienes curiosidad No te olvides de mí Yo te hice feliz Dime si vas a volver Tengo flashback del ayer Yo te paso a buscar No te paso a buscar No te paso a buscar No quiero que tú a mí me estábamos Tampoco que me dejes botar Porque quiero que tú a mi me quieras Y no quiero alejarte de ti No quiero yo hacerte medir Y que no me dejes sola Porque quiero robarte por ahí Ay, y en cruz de esa zona, En todo lo que quiero yo, besándote a toda hora, quiero tenerte siempre encima de mi. Y cuido no me rocen la pistola. En todo lo que quiero yo, cuidando a tu persona, Quiero ya poder siempre hacerte feliz. Y en la cruz de esa zona, Me siento que si me tienes listo, a ti no te dejo en brito, Baby, tú me tienes madera y esa yo lo admito. Oh, me tienes del pan Tú eres lo que quiero, no quiero otra más Ya, me combinamos a la nadie Por ti esto es esta churi, baby, le digo bye Si, te pienso en toda la nadie Baby, tú me tienes loco y yo sé desde la high Yo dije, hey, como Perú, sé que ella me sigue Quiero portarse de mal pa' que la castigue Tú eres lo que yo, fan de tu locura Ese culo está grande, churi, tú está dura Con todo lo que te pones, tú siempre la partí Tu cuerpo es un museo porque tú iré a ti Baby, yo no paro de pensarte Esto es pa' que estés loco, sé cómo te voy a caer Tú eres lo que quiero, yo Pensándote a todas horas Dime, yo te busco, mami Y te llevo a mi aporora Tú eres lo que quiero, yo Pensándote a todas horas Dime, yo te busco, mami Te llevo a cien por horas Eres lo que quiero, yo Pensándote a todas horas Baby, tú a mí me gustas Como yo, pa' su cola Dime, yo también me gustas de los tipos de la NASA Porque yo te mucho Sabes que no ando pa' la masa Aunque mucho a mí se me vino Sabes que nosotros estamos juntos tú y yo Cuando vamos para arriba Así que haya un tercero Porque a ti te mire el vacío Porque tú a mí me fascinas Deja de mi mundo entero Baby, quiero que tú seas mi guada No dejes que aquí pasen las horas Porque el tiempo pasa aquí rápido Y quiero que sea mi ahora Y no sé el que aquí voy yo En este proyecto que aquí muchos se ató Este no es el remy de este reggaeton Este no es el remy de todo Lo que es el que aquí voy yo Dímelo ayer Dímelo ayer Dímelo ayer Lo quiero Wow Hey, cuesta poe Dímelo ayer Dímelo ayer Dímelo ayer Y LA Dímelo ayer Hey, where's our boy? Hey, where's our boy?